yo no sé cómo sabe esto pero ahí vamos no me pregunten no sé si es producen cierre no sé y esto estamos haciendo pero que sea profundo porque no es muy suavecito verdad un poquito de limón por tanto un limón por el hielo es importante para hacer la batidita aquí el mojito que uno puede tomar de eso el mojito y en todo el mojito un poquito de azúcar se escucha como mojito pero no importa vamos a hacer uno y maniquín chale estamos aquí estamos si es así ha y 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 Yo probé eso y salí mal, salí mal, sí, lo he probado y salí mal. Y ya se fue un hielo muy grande ahí también. ¡Eh! Aquí hubo un fallo. Miren ese hielo. Hubo un fallo ahí, está bien porque ahora estamos fríos. Es verdad, estamos fríos. Mira Gabi, mira cómo lo vamos a presentar, mira esto, mira esto. Es con el detallito. El detallito, mira. Qué bonito. Ahí estamos, Gabi, mira qué lindo. Espectacular. Ahora vamos a hacer que la gente lo pruebe. ¿Estamos? Vámonos, Gabi. Ayúdame, Gabi. A ver quiénes son nuestros probadores oficiales. ¿Qué tú crees? Hemos llegado. Nuestro Smoothie Mojito Challenge. Bye, bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, empezaron los regalos de Navidad. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Este? No, este. No, este. ¿Este? Oh, esto pesa. Un collar de perlas cultivadas. Johnny, ¿qué te trajo contando? Eso mismo y no sabes lo que es. Uy, es bueno porque pesa. Uh. Déjamelo verlo. Oh. Espérate, espérate. Esto de bloquear con una mano. Y grabar con la mano está brutal. Oh, my God. Una libreta. Miren qué cosa más pasa. Style is an adventure. You know it. ¿Qué? ¿Qué dice? No, ¿qué dice afuera? Papi. Papi. Cucuy. 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 Oui, oui. Oui, oui. Porque yo te lo digo como un millón de cosas. Thank you. Ay, este yo no lo tenía. Cabillas del río Piedras, me sentía llorar. ¡Oh, tu viví! ¿Qué es colorita? Thank you. Thank you. de santa lluvia tú le pusiste tape al caja de mes chanclitas muy bien 20 veces hay dos una la bomba ay que rica me sube el ritmo por los pies por los pies mulato saca tu trillera pa que baile bomba bomba con tu riqueña bomba ayer pase por tu casa me tiraste su ladrillo del susto que me di algo en los calzones bomba la bomba ay que rica eh 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 el ritmo por los pies por los pies mulato saca tu trillera pa que baile bomba bomba puertorrique ayer pase por tu casa y me tiraste su ladrillo la próxima vez sin el tiesto por favor papá bravo papá qué ¿qué, qué? ahora qué? ah, qué, qué, ahora qué? uh, uh, uh ah, me cola, cola suave ya brote jajajajaj morretón va, morretón viene cola, cola, Kendrick ¿Qué es brin? ¡Ya! Gracias por ver el video